Es con quien se convirtió en un tema realmente lamentable porque una mujer hace unos días atrás murió. Murió Antonella cuando se fue a hacer una desintoxicación en la comuna de Pirque. ¿Dónde? Donde un chamán. El hombre conocido como César Rumi Ahumada fue detenido y formalizado durante el día viernes. Se amplió su detención hasta el día lunes. La verdad es que es una situación que ha sido inexplicable. Antonella deja dos niños. Vamos a tratar de buscar luces de lo que ha ocurrido. Tenemos un doctor en el estudio, tenemos a Gino Costa afuera de este centro, ¿no es cierto? En Pirque. ¿Pero qué pasó realmente ese día? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién es César Rumi Ahumada? Lo vemos en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Autodenominado como curandero vegetalista. De hecho, yo cambié totalmente mi vida. Yo de César pasé a Rumi y mi vida es esto. Yo, mi corazón está puesto en esto. Un terapeuta que dice ser experto en el uso de la ayahuasca y que haría sus rituales sanadores en un centro de Pirque. ¿Sabía de la existencia de un chamán acá? No. ¿Nunca había escuchado de él? No. Nada. No, no. ¿Nunca había escuchado de él? No, nunca había escuchado de él yo. Se trata de César Rumi Ahumada, formalizado tras la muerte de una mujer que acudió a su centro chamánico para una desintoxicación que terminó por acabar con su vida. Disculpe, ¿podemos conversar un poquito con usted? Para preguntarle sobre el chamán que vivía en esta casa. ¿Ustedes son vecinos? ¿Sólo saber si son vecinos o familiares? ¿Qué quiero? No, parece que no quieren emitir ningún tipo de comentarios. Ella llega sin signos vitales, digamos, sin pulso y no da respuesta a ningún estímulo. ¿Cuál fue el tratamiento al que se sometió esta mujer de 38 años? ¿Qué es lo que hay detrás de su muerte que tiene ahora como principal imputado a este reconocido chamán? Se sentiría un homicidio que podría ser una de las hipótesis, un homicidio por envenenamiento, en este caso respecto a la víctima, o bien un cuasi-delito de homicidio. Camino la nogalada comuna de Pirque. Aquí es donde este chamán, conocido como César Rumi Ahumada, tendría su centro terapéutico llamado Mantuwasi, al que acudió una mujer de 38 años el pasado jueves. O sea, escuché, pero no sé mucho, la verdad. ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que se comentó? Que, o sea, que como envenenaron a la señora, no sé. No, no. ¿Nunca escuchó de él? No, nunca he escuchado de él yo. ¿Primera vez que escuchó? ¿Le chamán? ¿Primera vez que escuchó? Sí. ¿Y había escuchado a otro tipo de personas que hacen este tipo de rituales, de sanamiento? Aquí en Pirque no. Con murallas de cemento y portones metálicos que no dejan ver nada hacia su interior, el centro tampoco cuenta con algún tipo de letrero en su exterior con su nombre y a primera vista pocos podrían saber que aquí se harían trabajos terapéuticos. Conocí a esta persona porque dice que vivía solita. No puedo hacerte más comentarios. O sea, lo conocía. Te lo agradezco, no puedo hacerte más comentarios. La mujer habría llegado a este lugar a eso de las 2 de la tarde del pasado jueves con la intención de someterse a un tratamiento de desintoxicación en este proceso. El chamán la habría hecho beber tabaco líquido, el que después debía vomitar. Mi enfermedad de base sí tenía marcapasos, tenía problemas cardíacos. Supuestamente, de acuerdo a la versión dada por parte de este chamán, ella habría iniciado un tratamiento de purga con tabaco líquido, que consiste en ingerir una cantidad, cerca de 500 cc, tengo entendido, de este líquido para que ese elemento en definitiva te produce vómitos, náuseas, diarrea, y con lo cual de una u otra manera se limpia y es un paso previo muchas veces para pasar al paso siguiente que es el consumo de ayahuasca. No, él niega haberle dado ayahuasca, pero eso va a tener que terminarse posteriormente un examen toxicológico respecto a la fallección. Esto que se llama y se prepara como tabaco líquido, esta planta trae hasta un 9% fácilmente de mayor concentración de nicotina. Y eso se prepara en infusiones, ya, que se van ingiriendo con el fin de que la persona termine con un vómito, ya, pero que va así y puede terminar asociado también con diarrea, pero que, ¿cuál es el problema? Que estamos muy cercanas, esas dosis de efecto, están muy cercanas a las dosis de efecto del efecto cardiovascular. Entonces, tenemos la taquicardia, podemos tener los infartos agudos de miocardio, podemos tener la falla respiratoria, podemos tener las convulsiones, el compromiso de conciencia y la muerte del individuo. Sin embargo, tras tomar el brebaje, y según indicó el mismo terapeuta, la mujer se habría desvanecido, por lo que el mismo chamán la trasladó inmediatamente al CISFAM más cercano, ubicado a 15 minutos del centro terapéutico. Llega a nuestro establecimiento una mujer acompañada de dos hombres y es recibida por el equipo de urgencia de nuestro centro de salud. Ya ella llega sin signos vitales, digamos, sin pulso y no da respuesta a ningún estímulo. Pero a pesar de los intentos de reanimación por parte del equipo médico, se constató la muerte de la mujer pasadas las tres y media de la tarde. No tuvo resultado positivo, por lo tanto se declaró, digamos, su deceso a las 15.47 horas. Lo que más llamó la atención de los profesionales que atendieron a la mujer es que habría llegado junto a dos acompañantes, uno de ellos, el chamán Rumi César Ahumada, quien señaló que todo habría ocurrido bajo el contexto de una terapia natural. Los antecedentes que tenemos de los acompañantes, que era un terapeuta, ya que estaba realizando algún tipo de terapia complementaria, terapia natural, en un centro aquí en la comuna de Pirque. ¿Nunca lo habían visto por acá? No, tampoco teníamos antecedentes clínicos en la paciente, ella no era una paciente de la comuna, no era una paciente inscrita en nuestros establecimientos de salud. ¿Esta persona tampoco le dio a entender qué le podría haber suministrado? No, digamos, como mayores antecedentes concretos, no te podría indicar. Pero al no tener mayores antecedentes de la mujer, desde este SESFAM llamaron inmediatamente a carabineros al no poder esclarecer las reales causas de su muerte. Sí, como es una muerte con causa desconocida, de una paciente que no teníamos mayor antecedentes clínicos, se procede a llamar a carabineros por, digamos, por protocolo. Conforme a decir sus antecedentes, se expuso lo anterior al Ministerio Público, quienes determinaron que la persona fuera detenida y pasara a control de detención el día de hoy en horas de la mañana. Sí, yo le diría a la gente que no cree esas cosas porque hacen daño. Imagínense lo que pasó que me está contando. ¿38 años? 38 años, imagínense, una ton futuro que puede haber sido mi hija. Anticristo. ¿Sí? ¿No en la forma? No, no en la forma, no pues. Y parte de niñitas jóvenes que van a ver a esta gente que nadie los conoce. No, no me gusta. La municipalidad es, pero es que hay que ir a hablar. Porque esta es una zona rural y uno ni sabe a veces las cosas que pasan en los callejones, en las páticos que no hay. Una fiscalización que sabe lo que se hace. Una fiscalización, exactamente, sí. Tras el deceso de la mujer de 38 años, el llamado chamán terapéutico fue detenido como principal sospechoso y formalizado durante este viernes. Lo que tenemos es que es una persona que lamentablemente falleció. No se nos ha indicado cuál es la causa de muerte. No se nos ha indicado, o sea, lo único que hay es que no sabemos de qué murió. Esta señora no ingirió ayahuasca jamás, con el resultado, al menos, digamos. Lo que se hizo fue una purga con tabaco. Un trabajador empieza en que se tomó con tabaco, que se ha disuelto en agua, digamos. Y es un tema de sanación y de... No tiene ninguna relación con la ayahuasca. El autodenominado chamán, que el día ayer realizando un tratamiento de purga, supuestamente con tabaco, respecto a una paciente, una mujer de menos de 40 años, esta se habría sentido mal a raíz probablemente de este tratamiento, trasladándola hasta un centro asistencial donde resultó fallecida, aparentemente de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el tribunal amplió en tres días su detención, debido a las diligencias que aún están en curso para establecer la causa de muerte de la víctima, mientras se estudia un homicidio por envenenamiento. Existiría un homicidio que podría ser, podría ser una de las hipótesis, un homicidio por envenenamiento, en este caso respecto a la víctima, o bien un cuasi delito de homicidio, y también el tráfico ilícito de estupefacientes por los elementos que se encontraban en el interior. En la casa se encontraban sustancias supuestamente correspondientes a ayahuasca, las cuales fue uno de los fundamentos para pedir la ampliación de la detención en tres días. Uno, la autopsia de la víctima, pero también el poder determinar qué tipo de elementos o sustancias se encontraban en la casa, que probablemente era ayahuasca, de acuerdo al mismo dicho de personas que estaban en el lugar. Además de ello, la Fiscalía indagará si es que existen antecedentes sobre hechos similares con este chamán como protagonista. Podemos conversar un poquito con usted para preguntarle sobre el chamán que vivía en esta casa. ¿Son vecinos? Solo saber si son vecinos, familiares. Parece que no quieren emitir ningún tipo de comentarios. Nos comentaban que él venía a hacer el jardín acá a la casa, tratamos de conversar con él, pero ahí ustedes están viendo que no quiso dar ningún tipo de explicación. Intentamos hablar con cercanos a César Rumi Ahumada. Sin embargo, tal como lo vemos en imágenes, solo cargaron este auto con ropa y optaron por no referirse al tema. Es que esta no sería la primera vez en que este chamán debe enfrentar a la justicia. En el año 2009, Rumi tuvo que enfrentar un juicio penal debido a que la ayahuasca contiene DMT. En este juicio no solo se demostró que la ayahuasca no es dañina para la salud y que el brebaje ayahuasca no está fiscalizado. Una información que no sería secreta. Aparece precisamente en su página web, donde detalla que en el año 2009 ya habría pasado por un episodio similar tras ser detenido por tráfico de drogas. Sin embargo, en esa ocasión el chamán habría quedado absuelto. Un argumento que ocuparía este centro para demostrar la efectividad de los tratamientos que hace este terapeuta con el uso de la ayahuasca. La conducta desarrollada por Rumi ha reportado importantes beneficios para múltiples personas que han realizado ceremonias de ayahuasca y tratamientos en manto huás. Siendo este uno de los veredictos más impotentes en el mundo sobre el uso terapéutico de la ayahuasca. Había sido detenido anteriormente de acuerdo a la versión dada por parte de su defensor respecto al cual en definitiva resultó absuelto toda vez que hubo algún tipo de alegaciones del uso medicinal de la misma. Y en su misma página se despliega un largo texto con los supuestos beneficios de la ayahuasca así como también las personas que no deben consumirla como por ejemplo aquellas que tengan trastornos cardiovasculares o que estén con tratamientos psiquiátricos. A ver, ayahuasca, este tabaco líquido, ¿de qué murió Antonella? ¿Y quién es este famoso chamán de PIR? Que estamos junto al doctor Juan Vera, internista del Hospital Salvador para conocer un poco de esta historia. Gracias doctor por estar con nosotros. Bueno, acá sin duda hay toda una investigación en curso pero lo que dice la versión de este chamán entre comillas es que le dio tabaco líquido, tabaco para beber, un tabaco que no puede ser ingerido en ese estado. ¿Puede el tabaco líquido provocar la muerte a alguien? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Montserrat. Gracias doctor. Sí, bueno, es lamentable tener que comentar esto. Una persona que va a buscar ante todo una sanación, una experiencia para poder sanar algún mal, alguna enfermedad crónica y termina con el fallecimiento de esta persona por haber ingerido algo que como se preguntaba no es lícito, esto no está en la farmacología. Nosotros hoy día observamos que este componente que se utiliza frecuentemente en los vape a través de la vaporización, un calor que se puede inhalar en este caso puede haber funcionado a través de la vía digestiva como un inductor de una depresión respiratoria. Yo por lo que reviso los antecedentes de este caso que se presenta la persona fallecida era portadora o usuaria de un marcapaso. Si bien es cierto que se menciona en la nota que hay algunas restricciones se menciona también el tema de la ayahuasca, hay alguna nota donde dice los pacientes que consuman este fármaco, que tengan ciertas patologías cardiovasculares no deben consumirlo, ¿qué considerando hubo en el uso de esta sustancia? Entonces nadie consideró primero que nada que la paciente, o sea la persona que falleció quizás cuánto tiempo ya utilizando su marcapaso, quizás si la fuente de poder funcionaba si el marcapaso estaba, era para una arritmia maligna, quizás para una muerte súbita nadie lo consideró, entonces al ingerir esta sustancia en concentraciones que no son las habituales o que no son para el uso de estos aparatos electrónicos la persona pudo haber desarrollado patología cardiovascular, respiratoria, una convulsión. Pero a ver, en términos como esto, si es que efectivamente ella hubiese ingerido este tabaco líquido, ¿es el tabaco que uno encuentra en todos los lugares donde venden con sabor y todo eso? Correcto, correcto. Es para los vapeares. Pero un tabaco que en el fondo es para vapear, si se toma, si uno agarra este frasquito que vemos acá si llega uno y se lo toma, aunque sea diluido en agua, ¿puede provocar, tiene riesgo de muerte la persona? Sí, porque el punto es que la vía, por ejemplo, a través del vaporizador y la vía inhalatoria a través de este consumo de esta sustancia a través del vapor que se produce en estos vapeadores es distinto la absorción a nivel del tubo digestivo, en este caso del duodeno incluso diluida a través del agua, que dicen que consumió bastantes cantidades de agua la persona se integra rápidamente al torrente sanguíneo y da efectos no deseados por ejemplo en esta sustancia que es un alcaloide que es un alcaloide, es una sustancia parecida a la morfina, a la acodeína, a la cocaína o sea que pueden dar sensaciones o experiencias distintas si se ingirió en cantidades que no corresponden, bien como lo señala ayer los puntos de la proyección el daño cardiovascular, intoxicación por nicotina ahora, esos son los que están abajo, son un poco más a largo plazo por ejemplo efectos cancerígenos, pero en el inmediato en esta persona que es portadora de una patología que es portadora de un dispositivo tan importante como un marcapaso sin duda que el problema respiratorio debe haber sido inmediato o sea, depresión del centro respiratorio pero además doctor, el efecto del tabacolíquio lo que se perseguía en la paciente era precisamente intoxicarla era precisamente que vomitara, que tuviera diarrea que estuviera en el fondo, en el límite de su organismo para poder, según lo que dicen estos señores, digamos estar limpia para recibir el ayahuasca entonces, más allá de todo lo que, como envuelven el asunto en el paquete lo que perseguían era precisamente que esta persona votara todo votara, o sea, se intoxicara que su cuerpo rechazara lo que estaba ingiriendo Sí, es, bueno, es una situación paradojal porque lo que busca la persona es limpiarse o desintoxicarse y la pregunta es de qué qué busca una persona, qué persigue a través de este procedimiento de esta dinámica que quiere buscar limpiarla, sanarla de algún mal o alguna enfermedad crónica o sea, eso es súper importante nadie estuvo el considerando que esta persona al tener un dispositivo, un marcapaso pudo haber utilizado algún antirrítmico un antidepresivo, o su mismo estado de vulnerabilidad de salud la lleva a consumir cualquier cosa sin discutirlo, sin ponerlo en duda como que a través del vómito la diarrea, la expulsión de alguna digamos, de su cuerpo esta enfermedad le va a dejar limpia entonces, ahí está el tema de la llamada la responsabilidad, qué es lo que quiero buscar a través de una sanación si a eso sumamos que estos lugares están en zonas apartadas donde se practican estos rituales la llegada en 5 minutos o sea, en 5 minutos se puede desarrollar una depresión respiratoria y eso es suficiente como para que el paciente bueno, en este caso haya fallecido Doctor, y después viene el efecto de la ayahuasca Sí que generalmente la gente que consume esto lo hace recomendada o guiada mejor dicho, por un chamán que te guía por la experiencia para empezar la ayahuasca es un producto natural pero es un producto ilícito ¿no? Correcto ¿si nos puede explicar eso? Bueno, claro ahí lo están proyectando usted efectivamente y ahí lo bien de lo que escribe es un principio psicoactivo si bien se saca de una planta es una mezcla de dos de dos plantitas que se utilizan y que se hace un procedimiento de cocción se hace un procedimiento se calienta por horas y se obtiene este brebaje como sanador es un principio que lo que busca es que a través del principio psicoactivo o alucinógeno la persona experimente alguna algún viaje esto esto con el debido respeto a quienes lo practican y a quienes lo creen esto es lo que se reporta en la literatura algún viaje desconectándose de su alma su espíritu y poder encontrar la solución a algún problema sin duda no es una sustancia ilícita hay varios warnings que están dados por el ISP avisos del consumo e incluso poder utilizar esta sustancia producirla en forma a través de algún laboratorio o alguna forma sintética parecida entonces como un alucinógeno bien como lo describe ahí en este caso ilícito que no se utiliza aquí en nuestro país fundamentalmente en culturas amazónicas estos son conocimientos que son antiquísimos usados por los aztecas en el amazona utilizados por la cultura en Perú en lugares que efectivamente lo practican a través de un conocimiento que es distinto a la forma de la medicina tradicional se aprende a través del conocimiento la prueba del ensayo y a través de los llamados chamanes que obtienen algún conocimiento desde la naturaleza pero lo que pasaba lo que yo leí es que la ayahuasca no está dentro de la lista de drogas ilícitas en nuestro país entonces está como y este gurú este chamán publicaba en su página web que le hacían sanaciones con ayahuasca si pero pero el tema es que hay que tener cuidado porque la ayahuasca si bien es cierto que por eso yo menciono el tema de los warning que del ISP el ISP es nuestra entidad reguladora de drogas fármacos o alguna sustancia que se desee consumir da los avisos la ayahuasca no está formalizada en la literatura como un fármaco como algo que es lo que busca el principio de mejorar ¿qué cosa? al contrario en dosis que no corresponde usted puede ver que produce náuseas vómitos aumenta la temperatura hay toda una fase inicial que es una fase adrenérgica o la fase inicial psicoactiva donde la persona al consumirlo en forma inmediata empieza a experimentar cambios que son regulatorios a través del sistema nervioso o sea presión alta taquicardia depresión respiratoria y eso todo se impulsa a través del consumo y el avance que va produciendo la dimetiltiptamina que es en realidad al principio que va como fundamento la ayahuasca lo que va buscando es que esta persona expulse algo y ahí viene el tema de lo que decía Julio César ¿qué? ¿qué quiere expulsar? ¿de qué quiere limpiar? ¿la ayahuasca también produciría una intoxicación o un envenenamiento si se consume en cantidades tampoco o en altas dosis mejor sí, a ver mira es que ahí hay que tenerlo tenerlo claro hay gente que lo consume y en dosis yo no conozco la dosis específicamente pero si se supera por ejemplo un consumo a través del líquido de este brebaje pueden producirse efectos secundarios ahora cuánto cuál es la cantidad eso es lo que maneja el chamán es lo que conoce y lo que está eso no está normado en la literatura no dice de cuánto gramo cuántos litros qué es lo que se consume e incluso ojo a veces para potenciar el efecto de la ayahuasca se puede también mezclar con efectos de algunos antidepresivos que ayudan a lo que decía esta mencionada por ahí disminuye la recaptación de la serotonina que es un neurotransmisor que produce este estado como de euforia o conexión con el más allá doctor doctor muchas gracias por estar con nosotros y atención decirle a la gente que por favor tenga tanto cuidado con esta cosa de las sanaciones de las purgas esto no está regulado lo veíamos tenía una página en internet bueno llegar a donde una persona que se dice chamán y arriesgarse a estar sola y tomar en este caso un líquido que al parecer era tabaco puede ser haber sido ayahuasca y haber encontrado la muerte en estas circunstancias por eso la alerta es muy grande no hay que caer en este tipo de cosas aunque la desesperación de la persona por una depresión por una pena sea tan grande la autocuidado funciona